Hola, como ya ven el título del video, hoy les voy a estar mostrando y compartiendo, claro, algunos tips para que ustedes puedan mejorar su letra. En lo personal me han funcionado demasiado y son los que yo he estado utilizando a lo largo de este tiempo. Unos cuantos más los he estado haciendo hace poco, pero aún así creo que funcionan bastante bien. Y el tip número uno es escoger un tipo de hoja con el que puedan escribir perfectamente. Con todo tipo de material que utilicen, ya sea plumas, bolígrafos, estilógrafos o plumones, lo que sea. En este caso les muestro los tipos de hojas que yo utilizo para hacer mis apuntes, los cuales los nombres se los voy a dejar en la pantalla. Esto les ayudará a que sus apuntes se vean más limpios y los motiva así como que un poquito más para seguir mejorando. El tip número dos es practica tu letra en forma de abecedario y cambia las letras que no te gusten. En este caso les voy a estar dejando una toma de como yo lo hago. El tip número dos es practica tu letra en forma de abecedario y cambia las letras que no te gusten. Yo hice una flechita y estuve como que viendo que letras no me convencían y poniendo de diferentes tipos para así escogerla y nuevamente agregarla a mi diccionario. E hice exactamente lo mismo pero en este caso fue con las minúsculas. El tip número tres es practica tu letra en forma de abecedario y cambia las letras. Otra vez que les quiero compartir es que practiquen diferentes figuras. Como mi letra es muy redonda yo practiqué como bolitas y palitos. Ustedes también pueden hacer estos ejercicios o se pueden adaptar al tipo de letra que ustedes tienen. También hice rayitas así como que verticales y horizontales y por último hice los ganchitos porque también los utilizo mucho en mi tipo de letra. Por ejemplo ahí hago la J, la F, la G. Y aquí ya nos podemos pasar más ejercicios de primaria. Son como para calentar la mano, no sé. Y esto les ayuda para que sean más precisos en hacer su letra. Tip número cuatro es escoger una pluma o bolígrafo especial para escribir. El que más te acomode. No necesariamente debe ser caro. Por ejemplo yo aquí todos los que les estoy mostrando son súper económicos. Y les voy a estar haciendo una muestra de cómo escriben y también uno que otro les voy a estar enseñando su punta. Desde aquí empiezo a utilizar plumas de gel y como pueden ver si cambia demasiado la letra. ¡Gracias! El último tip que les quiero dar es, bueno se enfocan los renglones y es escribir en medio del renglón. Aquí les hago una muestra de cómo se ve cuando escribes en el renglón exactamente y en medio del renglón. Bueno el estar poniendo las letras en medio del renglón o las oraciones mejor dicho. Nos ayuda a tener más precisión al momento de ir poniendo o estar escribiendo y se verá muchísimo más ordenado. Recuerda que también no debes hacer ni la letra muy grande ni la letra muy pequeña. Debe ser con un tamaño normal. Bueno como les dije les voy a estar dando como una vista de mis apuntes. No va a ser algo profundo, solo será como una ojeada. Y por ejemplo en esa letra que les estoy mostrando es de tercero de secundaria hace ya casi cuatro años. Esas hojas sueltas son de primero de preparatoria hace casi ya tres años. Esta libreta ya es más reciente, es de física y es del semestre pasado. En esta yo me enfocaba más en hacer ya mis apuntes así como que más limpios. Me gustaba la verdad aunque no utilizaba plumones, solo era resaltar algo. Utilizaba una pluma de gel negra y una de color pastel. En esta última les voy a estar mostrando un apunte reciente que hice, es de la materia de economía. Y creo que la verdad si hay mucha diferencia entre este, incluso de la libreta del semestre pasado de física. Y yo creo que si en verdad queremos cambiar y estar organizados, lo podemos hacer. Solo es cuestión de práctica y tener mucha paciencia. Bueno eso es todo por el video de hoy, espero les haya gustado y adiós. Gracias. 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 Gracias.